La prostitución en el primer cuadro de la ciudad va a la alza, denunciaron los habitantes de la 12, Norte, Tercera, Quinta, Séptima y Novena Poniente. La prostitución ha crecido en los últimos meses porque no existe un control. La zona se ha convertido en un prostíbulo ilegal al servicio de las personas que salen alcoholizadas de las cantinas asentadas en pleno centro y han sido testigos de asaltos constantes a transeúntes, comerciantes y mismos habitantes del lugar. Judith Hernández Ruiz, habitante de la Quinta Calle Poniente, explicó que al caer la noche el lugar se encuentra completamente abandonado, está libre para quien quiera hacer de las suyas, ya que no hay vigilancia. Visten de una forma muy deshonesta a la vista de los menores. Está visto de que están coludidos con personas que se dedican a la delincuencia, ya no solamente se dedican a prostituirse, también se dedican a asaltar. Esos hemos sido testigos. Se ha incrementado mucho la prostitución y los otros como vecinos pedimos de que sean reubicados, que tomen cartas en el asunto salud pública, salud municipal, que es la institución encargada, ya que creo que somos primer lugar a nivel nacional en casos de VIH. Al estar esas personas trabajando en la calle, no tienen un control sanitario que deberían de tener. Las jovencitas que pasan por el lugar muchas veces son fastidiadas por hombres que en estado de habilidad las confunden con sus servidoras. Añadió que las cantinas trabajan fuera de horario hasta las 12 de la noche, brindan servicio. En sus inmediaciones o al interior hay pleitos en control. Ante esta situación pidió a las autoridades reubicar urgentemente a estas personas para que retomen el proyecto y llevarlas a la zona de tolerancia en las huacas, porque también son un riesgo de salud pública. Anudado de que hay un montón de cantinas que trabajan fuera de horario por el mismo lugar, hay borrachos que como saben que hay mucha prostitución por el lugar, confunden a las amas de casa, les faltan el respeto, les hacen proposiciones indecorosas y es algo que como ama de casa a nadie le gustaría que le pasara. Entonces por eso pedimos que la pasajen del centro, hice una vuelta nada más sobre la 12 norte, esquina con quinta poniente, ahí están afuera sentadas, afuera de los negocios, afuera de la farmacia del ahorro, que también uno pues hasta tiene temor de ir a la farmacia pues porque están sentadas, les tiene uno que pedir permiso para poder pasar. Hay agresividad por parte de ellas, no se les puede pasar a traer porque contestan con malas palabras.